saludo mis amigos de youtube como les va soy yo otra vez tfcoyotef1 y ahora les vuelvo a comentar y a mostrar otro más de mis autos de colección y bueno ahora el que vamos a revisar a continuación es una versión mayorette y como pueden ver esta vez el turno le ha tocado a el chevrolet impala de escolta de bomberos más bien del jefe de bomberos versión mayorette y bueno voy a dejar aquí la cámara y vamos a empezar bueno qué le puedo decir sobre qué le puedo decir sobre este hermoso auto de escolta bomberos bueno como pueden ver es de color rojo color con el que siempre están pintados los vehículos de bomberos y tal como le mencioné es de escolta de bomberos o del jefe de los bomberos y como pueden ver también tiene su línea de color blanco también ahí pueden leer que ahí dice ahí dice fire que en inglés significa fuego también ahí pueden ver el el logo del departamento de bomberos y ahí dice 911 ahí en la maletera también dice fire con letras blancas y ahí pueden ver el logo del departamento de bomberos tal cual ustedes pueden ver voy a hacer un acercamiento ese es pueden ver que las sirenas o balizas son de color azul podemos ver también que los los cristales de las ventanas son de color traslúcido azul también igual que al igual que las luces también ahí pueden ver la parrilla frontal como por ejemplo el radiador la las luces la placa patente el parachoques de acá atrás se ven las luces que no están pintadas y aquí pueden ver las el parachoques muy bueno y aquí de este otro lado tiene también estos mismos detalles muy muy bueno además puede rodar sin ningún problema además tiene tiene resortes además este es uno de los muy pocos autos en miniatura que se les puede estos son uno de los muy pocos autos pequeños en miniatura que se le abre las puertas en cambio este es el único que conozco hasta el momento que se le abren las puertas ahí pueden ver el interior del vehículo como los asientos el volante todo lo que ven ahí también cerramos las puertas del vehículo y ahí está bueno recomendar este vehículo si alguien quiere comprarlo pueden comprarlo pueden comprarlo a través de internet por Mercado Libre o pueden comprarlo también en tiendas y si lo ven en un buen buen precio pueden comprarlo y bueno ya no tengo nada más que decir solo que espero que sigan esas recomendaciones que yo les di recientemente soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más cambio y fuera chao que estén todos bien no